Bueno, Betón, remate suspendido, pero al final lo pudiste dar con un día que parecía que llovinado, pero al final nos acompañó hasta finalizar el remate. Sí, sí, realmente sí. Esperemos que la lluvia no llegue, porque la verdad que lo que necesitamos es bastante sol. Bueno, un remate casi 600 cabezas, anduvo realmente los valores muy bien. La vaca, había vaca para el campo, que salió en muy buenos precios, el novillo anduvo bien. También la ternerada, el macho y la hembra anduvo en muy buenos valores, así que bueno, conforme y bueno, siguiendo con los remates todos los meses. Hablábamos con Federico, tenías 3 o 4 corrales muy lindos en novillo, que no es fácil encerrarlos hoy. No, 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 realmente la hacienda que había, muy linda hacienda, en la invernada había muy buen macho, muy buena hembra, así que creo por los valores, todavía no he sacado los números, pero en muy buenos valores. ¿Qué es lo que queda de invernada en el partido de Juárez, en la zona? Y lo que pasa es que, bueno, algo queda, lo que pasa es que la gente también vende a medida que va necesitando, por la situación del país y todos los días que lo levantamos nos encontramos con una sorpresa distinta, así que en realidad uno también a la gente le recomienda que vaya vendiendo a medida que va necesitando, porque no, no, para tener seguridad ante lo que está haciendo, ¿no? Y más con estas condiciones de clima, que se ha complicado en los campos, se ha complicado la salida, la entrada, los caminos, todo ayuda a que se vaya regulando más. Sí, acá realmente el tema de los caminos, en Juárez tenemos buenos caminos, por ahí se complican las entradas, pero bueno, Juárez es uno de los partidos que tiene los mejores caminos, realmente hay un 85% del partido que está entoscado, así que, pero bueno, las entradas en los campos están complicadas, hay mucha agua, no tenemos como en algunas otras zonas, pero bueno, la situación, esperemos que no llueva y que vaya mejorando.